Amigo Ángel, muchas felicidades. Te envío un abrazo desde La Caluña. He visto en Facebook la conferencia que diste en Tenerife para los emprendedores. Muy amena, muy simpático. Y entonces te felicito doblemente. Primero por tu cumpleaños y luego por esa manera de ser que llega a la gente y que seguro que te reportan muchas, muchas satisfacciones personales. Va por ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseo ángel. Cumpleaños feliz. Muchísimas felicidades de nuevo y un abrazo desde la península, desde La Caluña.